¡Suscríbete al canal! 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 Os quería enseñar una cosa que creo que de verdad es de gran utilidad y a mí esta semana me ha salvado la vida, o sea, yo acepté esto, o sea, es una colaboración, pero lo acepté porque de verdad a mí me flipó la idea. Y es HelloFresh, que es una marquita que básicamente en su plataforma cada semana suben 15 recetas y tú puedes escoger diferentes planes. He escogido 5 recetas para 2 personas porque estoy aquí en Burgos con Pablo, entonces la comida es para 2 personas. Que hoy vamos a hacer una, que os voy a enseñar que me hace mucha ilusión encima porque nunca he hecho ramen. Lo guay de esto es que te traen todos los ingredientes necesarios divididos por bolsita. Os voy a enseñar el unboxing de la cajita y tal porque obviamente esto lo grabé el otro día porque ya está guardado todo en el frigo. Vale, mirad, viene así envuelto con el numerito y es que cada receta tiene un número. Entonces, es súper fácil y aparte te viene como los ingredientes que están en la receta. Un tazo máximo y luego aparte tiene esta bolsita para el frío, que es como una bolsita térmica para que no se pongan malas las cosas. Vale, chicos, o sea, esto se ha comido un viaje y está frío. Ya he estado en el coche, ¿eh? Me he arriesgado un poco, pero las cosas que sí o sí tienen que estar fresquitas. Oye, que viene hasta con cubitos de hielo y sigue el hielo. ¡What the fuck! Os juro que se ha comido un viaje, ¿eh? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Lo guay es que sigues paso por paso, tienes ya los productos en tu casa, no hay que ir a comprar. Te lo traen todo perfectamente embalado, los congelados. Yo ya os digo que la caja se comió un viaje de dos horas y media y llegó todo intacto. Me parece una idea genial para la gente pues que no tiene tanto tiempo, que no es tan ingeniosa con la receta o que quiere empezar también a experimentar en recetas y no tiene como muchas ideas. Os voy a dejar además un descuento que en vuestros cuatro pedidos tenéis 70 euros de descuento con mi código IRISYT de YouTube. Os lo voy a dejar escrito por aquí, pero de verdad es que, o sea, me ha flipado la idea. ¡Vamos a cocinar ramen juntos, chicos! Como veis, tengo aquí las recetas. Tiene también el tiempo que tardas en hacerlo, que esto pone 25 minutos. Quizás somos un poco más lentos, pero bueno, somos cuatro manos. Y aquí te pone absolutamente todos los ingredientes que necesitas. Detrás te vienen todos los pasos, valores nutricionales. Vale, lo tenemos todo ya. Lima, esto lo llaman ajo tierno. Vengibre, por ahí otro ajito. Las hojas, hoja dulce, especias, dos huevos que vamos a hervir ahora. El pollo y los fideos. Ah, y un poquito de aceite porque vamos a cocinar con ello. Lo primero es sazonar el pollo con las especias tailandesas que te dan. También echamos un poquito de sal y pimienta. Por aquí he puesto el agua para los huevos. Cuando hierva los meteré. Pollo listo. Bueno, en estos clips estoy haciendo lo que va a ser la salsa, que tienes que poner un poquito a la sartén los dos ajos, un poquito de agua, la soja y los polvos para el caldo. Una vez que está el caldito ya ponía así el pollo, teníamos también los fideos hechos, el huevo. O sea, riquísimo, riquísimo. Primer ramen, todo un éxito. Bueno chicos, como veis hay cambio de lugar. Y es que hemos venido a Madrid, hemos salido pitando. Después de comer hemos comido súper pronto. Que a mí la verdad que me entra hambre como a la una. Yo ya estoy hambrienta, puedo devorar. Entonces hemos aprovechado, hemos comido súper pronto y hemos salido escopitados a Madrid porque con la Semana Santa nos daba miedo el atasco. Pero la verdad que bastante bien la vuelta. Lo primero que vamos a hacer es ir a por un café. Me he recogido el pelo porque me lo quiero lavar esta noche. Me he cambiado las uñas, literalmente, porque las tenía tan largas que se me estaban doblando en plan cuando estaba cocinando. Y voy a hacer mi receta de las berenjenas. La verdad que quería enfocar este vídeo como rollo más solo la comida. Pero siento que se va a quedar corto y que al final me encanta conectar con vosotros hablando. Y os quiero enseñar unas cositas que me han llegado aquí mientras que estaba en Burgos. Vamos allá. Bueno, en primer lugar me han llegado unas botas camperas de Brian Stepwise. Esta marca me encanta porque son zapatos súper cómodos y tienen unas botas chulísimas. Os voy a dejar aquí algunas fotos de referencia de luquetes que me dio esta primavera-verano con ellos. Quería unas botas tipo camperas cómodas pero no cowboy porque ya tengo unas negras. Y vi estas en su web. Son de piel. Es una piel finita. Tiene como textura. Ultra cómodas. Me las he probado. Son ultra cómodas. Y siento que van a quedar increíbles con ese tipo de looks. Otra cosa que me ha llegado y me hacía muchísima ilusión es la nueva máscara de pestañas de nuestra amiga La Rirri. Mirad el packaging. O sea, brutal. Y os voy a enseñar cómo es la máscara de pestañas que obviamente mañana la voy a probar sin más tardanza. Porque tiene una pinta y he visto a gente probarla. Y oh my god. La venden en Sephora. Mirad. Probaré y os enseñaré. Si no me seguís en TikTok, en TikTok enseño muchas cosas de Makeup y tal que pruebo. Así que os recomiendo que me sigáis. Momento Sponsor de TikTok. Os lo dejo por aquí. Lo siguiente que me ha llegado es una base de Makeup Forever que bueno, estuve en su lanzamiento y me probé los tonos. Os voy a enseñar porque esta base es tipo como polvo mate pero cubre un montón. La probé allí y me flipó. Es esta que la habréis visto anunciada en TikTok y yo creo que en Instagram también he visto bastantes anuncios. Brutal. Y ya lo ultimísimo que me hace muchísima ilusión, me han enviado de Druni estos productos de Glow Filter que es una novedad para ponerte morena. Yo soy muy blanca chicos, ya lo sabéis. Creo que no es novedad que os cuente que soy más blanca que esa pared. Y aquí tenemos la cremita que es un autobronceado gradual. Luego están las gotitas para la cara que lo combinas con la niacinamida, el serum que tienen. Este yo lo tenía, lo agoté. Así que va a ser una combinación brutal y según las gotas que te pongas te sube el tono de bronceado. También lo probaré, seguramente la semana que viene grabe el vlog y os lo enseño. Para cenar vamos a hacer berenjanas rellenas que me encanta. Ahora, como somos dos, he cogido dos. Algunas pequeñas incisiones y las voy a meter en el leque y se van al microondas. Para el relleno, cebolla, calabacín y vamos a la sartén con ello. Voy a picarlo. Para el sofrito también lo que hago es echar un poquito de champiñones que tenía en el frigo. Podéis echar lo que queráis realmente. Lo ponéis en la sartén con un poquito de aceite y que se vaya haciendo bien el sofrito. Respecto a la berenjana, yo la he tenido 5 minutos en el microondas. Este blandita básicamente porque lo que vais a hacer también es sacar el relleno que luego vais a añadir al sofrito. Al sofrito he hecho un poco de comino y pimienta negra. El sofrito también lleva un poquito de tomate. Yo le he hecho queso de cabra que personalmente me encanta y creo que le da un toque bastante rico. Y atún, que en nuestro caso como éramos dos, pues dos latitas de atún. Por encima añades la mozzarella y lo metes al horno a gratinar. Más o menos 10 minutillos... Bueno, lo vais viendo. Y de verdad, es la receta más rica del universo. Es súper fácil, está buenísima. Es que es increíble, increíble. Se lo hice también a una amiga. A Pablo le flipa. De verdad, 100% recomendado. Paso por aquí para despedir el vídeo porque siento que era mejor terminarlo así, hablando con vosotros. Y recordaros, lo de HelloFriends, os voy a dejar toda la información en la cajita de descripción. De verdad, esto os lo digo porque a mí me ha encantado, mi experiencia ha sido brutal y creo que es una buenísima idea. Y podéis aprovechar el descuento si queréis probarlo, o sea, increíble. Así que nada, os lo recuerdo, va a estar todo en la cajita de descripción. Y deciros que si os gustan este tipo de vídeos me ayudaríais mogollón dándole me gusta, dejándome en comentarios qué os ha parecido y si queréis más, qué queréis ver en el canal, ideas y todo eso. Nos vemos muy prontito. ¡Chao! ¡Chao!